Me quedo con la frase precisamente de doña Alicia Rubio. Quien hiciera las listas de Vox a la Asamblea de Madrid fue un imbécil. Eso está claro por no haber intentado como fuera tenerla. Muchas gracias, no esperaba eso. No hay que confundir los deseos con la realidad. Esa es la frase con la que yo me quedo. Y ahora mismo, quien le está yendo peor las cosas, yo he visto encuestas y encuestas buenas, es Vox. Le va a Vox peor que a sumar. Yo no sé qué hay que hacer en la vida. A lo mejor decisiones como esa, no contar con todo el mundo con quien tendrían que haber contado, es lo que hace que haya gente que se esté desmovilizando. Y esa es la realidad. Entonces no hay que confundir los deseos con la realidad. No hay que adelantar asambleas. No hay que hacer toda una serie de cosas que perjudican a la alternativa para España. Yo a Yolanda Díaz la he visto encantada en la propaganda que pagamos todos en Televisión Española en un programa lamentable, lamentable, pero que hemos pagado todos en un acto de public reportaje lamentable. Y con esos actos de propaganda y de marketing, Yolanda Díaz se consolida y le van bien, le van a ir bien las cosas. Y a lo mejor quien sube en Galicia es Yolanda Díaz y Marta Lois, y quien baja es el Partido Popular y Vox no entra. Vamos a verlo.